Hoy ha salido ganando el Partido Socialista en la provincia de Alicante. Quiero agradecer la votación democrática que se ha producido hoy en el seno del Partido Socialista y la participación tan amplia de todos los compañeros y compañeras de la provincia. Quiero dar un agradecimiento especial a aquellos que han confiado en mí como candidato a secretario general y que han posibilitado esta victoria. Gracias por todo el esfuerzo y gracias de manera singular a tantos compañeros y compañeras que han estado trabajando por toda la provincia para hacer lo posible. Quiero también dirigirme al compañero Tony Francés y agradecerle que hemos mantenido una campaña exquisita de respeto y en la que hemos puesto muchas ideas sobre la mesa, que eso es lo importante. Quiero contar con él en el futuro de la organización. Quiero también decirle a todos los que nos han votado y a los que no nos han votado que tenemos un proyecto que hemos comprometido para la provincia de Alicante y que no les vamos a fallar. Vamos a cumplir con todos y con cada uno de los compromisos. Y quiero dirigirme finalmente a la ciudadanía en general y decirles que aquí está el Partido Socialista fuerte y con el respaldo y el apoyo del presidente de la Generalitat, Chimo Puig y con el respaldo del presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez y que vamos a trabajar de la mano con ellos para beneficiar a la provincia de Alicante pidiendo aquellas cosas que necesite Alicante con absoluta lealtad y dirigiendo nuestra acción a volver a gobernar en muchos municipios, a consolidar aquellos que ya tenemos y a gobernar en la Diputación Provincial de Alicante.